Sí, muy buenas noches, estimados estudiantes, colegas, contadores, público en general. Siguiendo con la semana de la junta, nuestra ponencia va a ser respecto a las limitaciones de control en los procesos comerciales de la contabilidad. Sabemos que nosotros como contadores realizamos estos registros de ventas, de compras, amparados en esta tecnología de la información, para lo cual me complace presentar a nuestro colega, que además es ingeniero de sistemas. Él es el Magíster en Ingeniería CPC Carlos Paul Reyes Ayala, Secretario Técnico del Comité Técnico Nacional de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Junta de Decano del Colegio de Contadores Públicos de Perú. Además, nuestro amigo es investigador en Ciencias Económicas y Financieras, doctorando actualmente en Ciencias Contables y Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es profesor de Auditoría Financiera y Financias Públicas en la Universidad Nacional Jorge Basaré Grosma, consultor en NIF y en NIC-TSP. Bueno, dejamos en uso de la palabra a nuestro amigo Carlos Paul Reyes, de la ciudad de Lambayeque, representando al Colegio Departamental de Lambayeque. Adelante, estimado Paul Reyes. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Junta Nacional de Canos. Es un orgullo estar atentos a ustedes con este tema muy importante referido a las limitaciones de control en los procesos comerciales de la contabilidad. A continuación, vamos a realizar la respectiva exposición con respecto a este tema que hoy en día basta bastante de ahora en adelante ver en el tema de las compras y de las ventas que existen prácticamente hoy en día. Se puede apreciar la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a comenzar con el tema principal. En este caso, nuestro registro de compras es una de las operaciones muy importantes de hoy en día, ¿correcto? Bueno, esta opción nos va a permitir ver y analizar, en primer lugar, que toda compra en una empresa, nuestros activos realizables, nuestra parte importante a través de diversas cuentas que manejamos en nuestra contabilidad, está indicada en lo que respecta a los activos principales del elemento 2, que en este caso está conformado por la mercadería, los productos terminados, su producto, desechos y desperdicios en la cuenta 22, lo que indica los grupos, productos y procesos, materias primas, materias auxiliares, suministros y repuestos. Asimismo, tenemos también la desvalorización de inventarios, que es parte de los activos al momento de que pasa el tiempo y pierden valor. En un registro de compras hay que tener en cuenta el elemento 6, que es prácticamente lo que nos implica la importancia de nuestros asientos contables, ¿no? Tenemos en cuenta, por ejemplo, que las mercaderías, las materias primas y los materiales auxiliares, suministros y repuestos, nos implica realizar operaciones en una empresa a través de todas las operaciones que nuestros proveedores nos promueven de este tipo de bienes. Y cada vez que nosotros realizamos una operaciones en un registro de compras, tenemos que tener bien en claro que las cuentas relacionadas a este tipo de operaciones están enmarcadas a la variación de inventarios. Es muy bueno e importante controlar los inventarios al momento de realizar este tipo de operación, ¿correcto? Correcto. Podemos acá indicar que esta variación de existencias va a reflejar de alguna manera los diferentes tipos de movimientos que existen en el CARDES, lo que son las mercaderías, las que son las materias primas, por ejemplo, en los que son empresas de producción, industriales, materiales auxiliares, suministros y repuestos, y también podemos controlar el CARDES, los envases y embalajes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los activos realizables, en lo más común en una empresa comercial, están enfocadas a estos tres grupos de cuentas. Continuando, vamos a observar un determinado asiento contable que en una compra se realiza, una compra común, una compra a la más generalizada que tenemos en mente, ¿no? Acá, por ejemplo, mostramos lo que es el asiento contable, la 60, 40 y 42, por el registro de la compra de la mercadería. A su vez, existe esta variación del inventario, donde utilizamos dos cuentas muy importantes, que son las 20 con las 61. Al realizarse una compra, en la mayoría de nuestras operaciones comerciales, debemos asignarle un impuesto, y este impuesto está reflejado dentro de la cuenta 40, gobierno nacional, 41. Y luego, la subdivisionaria, que mayormente nuestros productos, al momento de relacionar las compras, las operaciones de una empresa con los proveedores, está involucrado la cuenta 40, 11, 1, que es la IGB cuenta propia. Esta cuenta nos va a permitir, de alguna manera, controlar los pagos de los impuestos afectados al producto que estamos realizando la compra. A continuación, pasaremos a explicar algunos controles de los procesos que hoy en día se dan en cuenta al momento de registrar una compra. Sobre todo, cuando hay que diferenciar nuestras compras, tanto al contado como al crédito. En este caso, podemos darnos cuenta que cuando se realiza un pago de la cuenta, en este caso, el pago de una mercadería, se involucran dos cuentas. La cuarenta y dos, la cuarenta y dos, la cuarenta y dos, la cuarenta y dos, que puede ser reemplazada en través de una compra, a través de cuentas por pagar por diversas, o una obligación financiera que tenemos que pagar ante un préstamo, ante una obligación que tenemos con una entidad del banco. Hay que tener en cuenta, colegas, que aquí el tema es que cuando realizamos un proceso, una compra en general, hay que tener en cuenta ciertos procesos para evitar tener algunas limitaciones de control en la documentación que tenemos en el área de contabilidad. Como, por ejemplo, definir qué compras son al contado y qué compras son al crédito. Hay que tener en cuenta esa diferencia para, de tal manera, generar un libro auxiliar denominado el libro auxiliar de cuentas por pagar a nuestros proveedores. Correcto. Y esto está enfocado a que debemos de definir cuántas cuotas pactadas existe con el proveedor. El periodo de pago, las fechas de pago y el importe que acredita cada cuota. Asimismo, cuando se realiza un pago hacia un proveedor, SUNAN nos especifica un control de definiciones a través de los libros electrónicos, que hoy en día se maneja bastante la contabilidad electrónica. Y esto está definido bajo parámetros, bajo unos lineamientos, unas normas, estructuras, donde nos especifica un padrón, la forma de pago, el medio de pago. Y eso está estipulado en la tabla número 3. Asimismo, el tipo de documento de identidad que especifica el proveedor. Puede haber un proveedor nacional, un proveedor extranjero, de tal manera que su documento radica el tipo de documentación en la tabla número 2. La entidad de financieras, definidas por la tabla número 2, 3. El tipo de moneda, si esta compra de repente es en soles, en dólares, en euros, definida en la tabla de tipo moneda número 4. El tipo de comprobante. Podemos tener compras de repente a través de una importación, declaración única de aduana. Todo eso está reflejado en el tipo de comprobante en la tabla 10. Asimismo, cuando llega la mercadería a través de una aduana, este está reflejado y tener mucho énfasis a lo que es la tabla número 11. Asimismo, la tabla número 30 no especifica la clasificación de bienes y servicios. Esto está reflejado en la clasificación de los bienes y servicios que debemos de separar cuando registremos compras. Asimismo, también los impuestos que generan estos documentos cuando realizamos compras de diferentes bienes. Algunos están acoplados al impuesto del IGB, otros al impuesto de selectivo al consumo, otros el impuesto a las bolsas, ¿correcto? Y sobre todo utilizar para todo este control de las compras, sobre todo cuando es al crédito, podemos utilizar el libro auxiliar cuentas por pagar. De tal manera que tengamos al día y no se nos venzan los plazos comprometidos con nuestros proveedores. Eso es lo que respecta a las formas de pago contado crédito en el registro de compra. A continuación tenemos que es parte del registro de compras nuestros gastos por servicios prestados por terceros. Se han mencionado los principales elementos, rubros de este tipo de cuenta, dado que mayormente están realizados por personas o empresas que brindan algún servicio de acuerdo a las siguientes categorías. Por ejemplo, en la 63.1, transportes de correos y gastos de viaje. Hay que separar cuando la empresa realiza gastos de transporte, si es de carga para enviar un paquete, una mercadería, o son transporte de pasajeros, cuando de repente tiene algunos vendedores, algunos trabajadores que van a realizar gastos con respecto a este tipo de rubro. Así mismo también tenemos los otros rubros, cuentas contables, los correos, alojamiento, alimentación, lo que se define también en lo que es asesoría y consultoría. Empresas que se realizan a través de este tipo de servicios de orden profesional y está categorizado en estos lineamientos a la cuenta 63.2, desde el punto de vista administrativo, legal, la auditoría, la contabilidad, la mercadotecnia, el medio ambiente, investigación, producción u otros. Seguidamente, existen otros gastos de servicios prestados a terceros que involucra la cuenta 63.4, indicado por mantenimiento y reparaciones. Esto está reflejado en el siguiente contenido de las cuentas, propiedad de inversión, activos para derecho de uso, propiedad, planta y equipo, que es uno de los más utilizados por la mayoría de empresas, los intangibles y los activos biológicos. Todo este tipo de gastos que existe en los servicios prestados por terceros forman parte del registro de compras. Finalmente, tenemos el grupo de los alquileres, la 63.5, que involucra a los alquileres de terrenos, edificaciones, maquinaria, equipo de transporte, muebles y enseres u otros equipos diversos. Hay que tener en cuenta que los gastos de servicios por terceros en este último grupo que se está presentando son los servicios básicos. Esencialmente, los gastos más predominantes de esta categoría, como es el servicio básico de energía, gas, agua, teléfono, internet, radio, cable. También tenemos algunos gastos servicios de prestado por terceros en la categoría 63.7, lo que involucra lo que es publicidad, publicaciones y relaciones públicas. Otros servicios prestados tenemos ahí los gastos bancarios, gastos de laboratorio en la cuenta 63.9. Aquí hay que tener en cuenta en un control de procesos para evitar limitaciones con respecto a lo que indica la adquisición de este grupo que es los servicios. Por ejemplo, en los transportes de carga hay que aplicar algunas detracciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la parte contable de tal manera que esa documentación sea registrada de tal manera en los periodos y plazos previstos por su NAC. Tenemos los servicios de alojamiento, documentación comercial de acuerdo al giro del negocio, que es el alojamiento que está realizando el trabajador, el vendedor, el promotor, sea sustentado y sea parte como gasto de este grupo de cuentas de la 63. También tenemos la asesoría y la contabilidad, la consultoría o cualquier otra profesión, donde a veces debemos de aplicar retenciones hay que tener en cuenta que son servicios y debemos de aplicarlo eso de acuerdo a las normas vigentes. Mantenimiento y reparaciones. Lo debemos de sustentar bajo un informe técnico para que obviamente no exista alguna evidencia de un costo mayor de que el servicio fue mal elaborado, fallas técnicas de repente en la reparación de algún equipo o suministro que se desea reparar. En los servicios básicos vemos que también algunos recibos de luz, agua, teléfono, existen algunos rubros, algunos cargos, como el FICE en el caso de la luz, que hay que incorporarlos también en la contabilidad. A veces tenemos el recibo de luz que simplemente nos abocamos al total, IGB, subtotal y listo. No, también hay otros cargos, redondeo, FICE, alumbrado público, que están a veces desglosados o forman parte de todo el total registrado en dicho comprobante. Hay que ser muy minuciosos, de tal manera no tener esos inconvenientes al momento de registrar este tipo de documentos de esta clasificación. También tenemos lo que son la publicidad de publicaciones, en qué medio se está publicando, hay que anotar por cuánto periodo, qué publicidad se está otorgando, si es por radio, por televisión, o también últimamente por internet. Acá tenemos a continuación un ejemplo acerca de lo que es un registro de compras haciendo uso del elemento 6, donde tenemos las cuentas 63, 40 a la 42, y finalmente esto se refleja a un destino de gasto. ¿A qué área se le brindó ese gasto que está haciendo la empresa? Y estos gastos mayormente son gastos administrativos y gastos de ventas, más conocidas como 94, 95. Pero también existen otros gastos. Los gastos, por ejemplo, financieros, que en algunas continuidades los registramos en la 97, o gastos de producción que los registramos en la 92. Entonces, aquí es muy importante anotar, registrar, de tal manera que esos gastos sean clasificados de tal manera que nuestro control y nuestros alineamientos se pueda regularizar con respecto al área que lo solicita. A veces solicitamos de repente compra de papel, y el papel es un suministro. Y ese suministro, cuánto porcentaje va a ser determinado a gastos administrativos, cuánto porcentaje al área determinada, de repente al área de ventas, ¿no? Entonces, esa distribución de los gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros o los gastos de producción, debemos de ir amoldando, registrándolos, con los porcentajes definidos, de acuerdo a nuestros, o al volumen adquirido del suministro, en este caso del papel. Si todo el papel va a ir al área de ventas, cien por cien, ¿no? Así mismo también, que cuando en el registro de compras utilizamos un envío de alguna mercadería, esto va a estar superitado a la entrega de una guía de emisión, de remisión electrónica, que está aplamado en la resolución 123-2022, donde se va a indicar algunas cositas más adelante. Tenemos el registro de compras de devolución de mercadería. Acá tenemos un ejemplo en la cual, donde nos permite verificar cuando una mercadería es devuelta, siempre en un proceso de compra, no solamente la compra ha sido, ok, mira, ¿sabes qué? Tenemos todo listo y preparado, ¿no? Entonces, esto se define de tal manera que esta compra, al ser devuelta, debemos de emitir una nota de crédito. Y esta nota de crédito se refleja, pues, en una devolución. ¿Qué debemos de tener en cuenta en una nota de crédito? Aparte de los movimientos de asientos contables que se muestran, debemos tener en cuenta cuál es la factura relacionada a la operación de esta devolución, tanto parcial o total, de la nota de crédito. Tenemos que verificar el estado de los productos que estamos devolviendo, si esto también va a afectar al CARDES. Hay que informar al área de almacén, en caso del control de mercadería, que si esa nota de crédito va a ser devuelta, debe afectar al CARDES, para que obviamente actualicen sus inventarios. Asimismo, hay que tener en cuenta que la nota de crédito es un documento que también existe para una determinada operación, como la que vamos a mostrar a continuación, por un descuento. Este descuento nos afecta a la cuenta 73. Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidas. Entonces, es aquí donde nosotros también debemos de verificar a qué cuenta está relacionada, con la finalidad de que al momento que realizamos nuestra verificación de los productos y de los comprobantes estén registradas tanto en el CARDES y reflejadas en el registro de compras. Otro dato muy importante es que debe de existir, cuando en estos casos de la nota de crédito de devolución de productos, una guía interna, un documento que permita que ese producto o productos está regresando a nuestro almacén. Ya terminando con lo que es el registro de compras, que son una de las operaciones comerciales muy importantes en este tema que estamos debatiendo, vamos a enfocarnos ahora con el tema del registro de ventas, con respecto a verificar qué cuentas contables hoy en día se están llevando en cuenta en este nuevo plan de cuentas. Las categorías son las siguientes. Estamos observando las 71 mercaderías que ahora se han separado. Venta de exportación y venta local. Venta local, 70 doces. Productos terminados, 70 22. Productos terminados, venta local. Y servicios terminados, 70 32. Servicio local. Una de las principales cuentas del elemento 7. Ventas. Esto está enlazado que cuando vendemos, le vendemos a nuestros clientes. Y ahí donde se enlaza con la cuenta 121. 121. Factura, boleta y otros comprobantes por cobrar. También tenemos nuestras cuentas 122 y 123. Anticipo de clientes y letras por cobrar. Respectivamente. Cuando existe una venta, eso se refleja también en el costo de ventas. Y esto indica que el elemento 69 tiene una relación de almacén con respecto a las mercaderías, productos terminados, y servicios y subproductos y desechos. Que van de alguna manera estabilizar el costo que entró de las compras con las ventas que realizamos. Se va actualizando ese precio del producto a través de esta categoría de la cuenta 69. ¿Qué debemos de tener en cuenta en un registro de ventas? Lo siguiente. Verificamos los productos que se están vendiendo para no tener problemas con el cliente al momento de realizar una devolución por falla, por fecha de vencimiento, etcétera. ¿No? A juntar, en el caso de que sea un servicio que se brinda, porque también en el registro de ventas podemos registrar servicios, verificar a través de un, en este caso un documento que acredite que el servicio ha sido brindado de forma completa, de forma correcta, al 100%. Tenemos que hacer uso en el caso de los productos que salen de nuestro almacén hacia el cliente y acompañar de repente si es de forma externa en una sucursal o traspaso, traslado, haciendo uso de la guía de remisión del remitente. Y en otros casos, si lo acredita la empresa, la guía de remisión del transportista, que son documentos muy importantes en una operación de ventas cuando se trata de un auge más amplio. Hay que tener en cuenta que hay que separar los documentos, cuáles son facturas, cuáles son boletas, hay que ordenar de forma cronológica, hay que separar qué clientes nos va a pagar al contado, qué clientes son al crédito. Todos esos procesos y lineamientos vamos a permitir de que este control de nuestras ventas, de nuestra operación comercial, sea un poco más ordenada y concisa. Asimismo debemos tener en cuenta el medio de pago también, cómo nos está pagando el cliente. Hoy en día la mayoría de clientes pagan, por ejemplo, en los restaurantes con tarjetas de crédito, ¿no? Y la tarjeta de crédito pues prácticamente es una transferencia interna, donde a veces el cajero desconoce estos temas y coloca pues forma de pago contado, ¿no? Pero su NAC en sus estructuras no aparece el medio de pago, ¿no? Entonces es recomendable que el software, el sistema, a través de este control que nos sirve bastante al área contable, al área de caja, al área de ver las cuentas, de que especifique el medio de pago. El medio de pago que nos va a permitir de alguna manera saber si fue depósito, si fue transferencia, si fue cheque, ¿no? Entonces eso va a permitir de alguna manera tener un mejor control del medio de pago. Y es más, lo recomendable es que salgan impresas en la boleta o en la factura, con qué medio de pago fue recibido este tipo de medio, porque prácticamente en la emisión electrónica, hoy en día es una revisa, ese paralelo entre todo lo cobrado a través de estos medios de pago, son sustentados con las facturas y boletas electrónicas. Otra herramienta, un libro auxiliar muy, muy importante para este tipo de ventas, es muy utilizado el libro auxiliar de cuentas por cobrar. Mayormente cuando tenemos clientes que nos pagan a 10 días, 15 días, 20 días, y debemos de tener en cuenta este tipo de control para tener, pues, un seguimiento de qué clientes son puntuales y darle, pues, una mayor atención a aquellos que son responsables en este tipo de pagos. Tenemos a continuación un asiento contable del registro de ventas, ya desde el punto de vista de las operaciones. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Se puede apreciar acá, tenemos la cuenta 12 con la 40 y la 70. Tenemos el cobro en la mercadería con la 10 con la 12. Y tenemos el costo de ventas, la 69 con la 20. Aquí, en todas estas operaciones de ventas, se controlan varias cosas. Medio de pago, la forma de pago, las cuotas pactadas con el cliente, el tipo de documento de entidad que el cliente exige. Porque hoy en día, sabemos que el DNI es muy importante para deducir gastos en un futuro, sobre todo en las operaciones que involucran las actividades, hoteles y restaurantes. También tenemos aquí una parte que son el tipo de moneda. Si fue una venta en moneda nacional, la entidad financiera, a través de la tabla 3 que nos da la estructura de los libros electrónicos, incluyéndolos en la tabla 3. Tenemos que saber si incluye impuestos adicionales a lo que es las ventas. Hoy en día, por ejemplo, el impuesto, el consumo de las bolsas plásticas. Cuando apareció esto, yo les hablo ya del 2016, 17 que apareció el impuesto de las bolsas plásticas. Los ingenieros del sistema lo colocaban como parte del IGB. O sea, IGB es impuesto. Y escucharon ellos, mis colegas que son ingenieros, escucharon, ah, impuesto a las bolsas plásticas. Hay que sumarle el 18% más los 50 céntimos por cada bolsa. O los 30 céntimos, los 20 céntimos. Y no es así. Sun ha tenido que sacar una columna especial en la última versión de los libros electrónicos para que se den cuenta que ese impuesto de las bolsas no va en una columna como un impuesto que es grabado, se puede decir, o como parte del producto o del bien que se vende, no que es un impuesto aparte. Esos controles, esas limitaciones de conocer y qué hacer con un software, un sistema, no es controlado por aporte de contador bajo la supervisión del ingeniero de sistema. A veces tenemos esas limitaciones. ¿Y cuándo vienen las limitaciones? Cuando no vienen pues las notificaciones de Suná, buzón electrónico, alguna advertencia, alguna llamada de atención, no coinciden las ventas con su recaudación emitida por los libros electrónicos versus comprobantes electrónicos. Y hay que saber en cuenta que Suná tiene dos bases de datos. Hoy en día, un contador emite sus libros electrónicos mensuales. Pero la empresa emite sus comprobantes electrónicos. ¿Cuál es la solución? Que el mismo sistema de ventas genere su play automático para que solamente sea una sola información que se registre a Suná. Porque si migramos a Excel y de Excel lo convertimos a TXT y de ahí tenemos que verificar uno a uno los comprobantes, ahí viene obviamente el tema de que no coinciden los importes declarados. Y más aún si son impuestos a la bolsa, medio de pago, cuál fue el contado, cuál fue el crédito, cómo lo pagó el cliente y cosas que existen o limitaciones que tenemos por a veces desconocimiento del tema o ofensarnos de una consulta. Tenemos también acá que igual como en el anterior de los registros de compra, siempre es importante pues que en un registro de ventas, cuando son al crédito, llevarlo en un libro auxiliar nuestras cuentas por cobrar lo que es el registro de compra, de ventas. Cuando es un servicio, un servicio está destinado también a las siguientes cuentas, la 124070 con la subdivisionaria 7032, servicio local. Entonces, aquí hay que tener en cuenta cuando se brindan servicios, hay servicios afectos a las detracciones. Cuando se hace el pago de una detracción se recomienda utilizar la cuenta 1042, que es una cuenta específica. Específica, monitoreada por, en este caso, la cuenta de detracciones. Asimismo, se recomienda que la mayoría de servicios, como están con detracciones, sean bancarizadas. Actividad económica con respecto al SIU, ¿no? Un caso, por ejemplo, la mayoría de restaurantes brindan servicios de comida, alimentación. Pero, ¿quién por ahí desean alquilar el ambiente? Entonces, pero si esta actividad no está asociada al SIU, va a ser rechazada, ¿no? Hay que tener en cuenta la actividad que hace el negocio con respecto al SIU de la actividad. Ya existen sistemas muy comprometidos en lo que va a reflejarse una y va a controlar este tipo de información. Que si emite la boleta una factura, una boleta de una actividad que no corresponde a la que está destinada el negocio, puede darse la sospecha de que están haciendo otras actividades utilizando boletas o facturas electrónicas que no involucran al giro del negocio. Asimismo, vamos a ver un ejemplo de un servicio, ¿no? Un servicio, en este caso, tenemos un ejemplo del servicio de elaboración de expediente técnico. Como el depósito, lo que se va a hacer al momento de la previa a la elaboración del expediente técnico, que es un servicio, vamos a emitir la compra, la cuenta por cobrar a la 12, su respectivo tributo, el impuesto general a ventas IGB, y luego la setenta, treinta y dos, servicio local. Hasta ahí, sencillo, la parte del servicio. Luego, cuando ya revisamos la cobranza de este servicio, vamos a colocar el asiento a la 10 con la 12, y al final realizamos el depósito de la detracción a la cuenta para fines específicos, cuentas corrientes específicos, los 10 con la 42. Entonces, hay que separar qué servicios están afectos a las detracciones, ¿no? Para no tener este tema de las cuentas que son controladas por SUNAC a través del Banco de la Nación. Hay que darle mucho seguimiento, mucho análisis, para evitar problemas posteriores a este tipo de rubro. También tenemos acá las siguientes limitaciones con respecto al registro de compras. Cuando registran las compras, debemos administrarlas por compras de mercadería, compras de activos fijos, algunos servicios, cada uno en su respectivo portafolio. También debemos detener cómo se realizaron esas compras. Fue por una orden de compra, fue a través de una proforma, hay que revisar si esas compras tienen garantía, si cubren la garantía, ¿no? Hay que tenerlo anotado. A veces compramos una computadora, una lacto, y se me logra a los dos o tres meses. Y te dice el proveedor, ¿sabe qué? Vamos a cubrir la garantía, nos debe de traer o enviar el correo electrónico, o la factura electrónica de la factura. Entonces, ¿de qué fecha fue? ¿Cuándo fue ingresada? ¿Quién lo adquirió? ¿En qué proveedor? ¿Cuánto de garantía va quedando? ¿No? También las estructuras que involucran un registro de compra, el formato 8.1, con respecto a lo que es los términos comerciales, tipo nacional. El libro electrónico también se registra el formato 8.2, que son para las compras de sujetos no domiciliados. Aquí sí es bien extenso este tema al controlar compras de los no domiciliados, porque pide bastante información. Te pide aduana, beneficiario, el tipo de renta, la razón social de la persona que está siendo beneficiada, de qué países, del no domiciliado, el tipo de moneda. Hay muchas columnas, hay que pide, hay que controlarlos, de tal manera que los invoice sean calculados de forma correcta, sobre todo aquellas empresas que están a la frontera, o que exportan e importan productos. Hoy en día aparece también el término registro de compras electrónico. Esto es nuevo, hay que controlar bastante esto, porque va a desaparecer el registro de compras, el PLEG, solamente el PLEG, pero el registro de compras electrónico a través de la resolución 040-2022, vamos a tener ahí una nueva estructura, de tal manera que hay que acomodarnos en el área de contabilidad, a manejar estos nuevos formatos que se van a utilizar recientemente en este año. Un libro auxiliar de las cuentas por cobrar, que es muy importante. Después también tenemos que utilizar un libro de activos fijos, con sus depreciaciones, esto está implicado al formato 7.1, el control de compras es demasiado función para el contador. El card del producto a través del formato 13.1, el card valorizado, muy exigente para empresas grandes o empresas pequeñas que necesitan controlar sus cardes. Un padrón de proveedores, con sus datos, su teléfono, mira, ¿sabes qué? Compramos esta refrigeradora, ¿quién nos repara esta refrigeradora? Tener toda la mano de tal manera de evitar contratiempos, los bienes y servicios que se brindan, la forma de pago, cómo pago al proveedor, a este proveedor le pago quincenal, a este proveedor me paga a fin de mes, este proveedor me da plazos de pago por semana, a este proveedor me dio garantía de este producto un año, a este dos años, ¿sabes qué? Este proveedor me va a entregar el producto, lo pedimos hoy y está para tres, cuatro días. Todo eso debe estar documentado, debe estar en archivos. Los precios también comparativos de proveedores. Hay empresas que cuando quieren comprar por volumen, hacen un cuadro comparativo de precios, de tal manera que el área de compras sea un poco más rápido de escoger el mismo producto, con las mismas características, pero evaluando qué proveedor te da tiempos, plazos, crédito o viabilidad de la adquisición. Tenemos que tener el inventario inicial de los bienes fiscalizados, que está reflejado bajo una resolución 122-2021. Los bienes fiscalizados, la guía de remisión electrónica para también los bienes fiscalizados a través de la resolución 142-2021. Y finalmente lo que apareció en esta semana, en la resolución 123-2022, la guía de remisión del remitente electrónica. Ya ZUNA está controlando más la parte del traslado de los bienes. Y ahí en esa resolución, pues habla de la guía de remisión del remitente, guía de remisión del transportista, de todos estos procesos que ahora deben ser electrónicos, ¿no? A través del portal, a través del sistema contribuyente, o a través de una OCE, ¿no? También tenemos algunas limitaciones que podemos encontrar en un registro de ventas. Por ejemplo, que debemos de agrupar nuestras ventas, nuestras mercaderías y nuestros servicios brindados, archivados y clasificados en forma ordenada, cronológicamente. Tenemos que tener, cuando registramos una venta, guías de remisión, guía de transportista, ¿no? Las guías de internas, de repente, entre traslados de un lugar a otro, ¿no? Cuando se realiza, por ejemplo, una panería, ventas, no vas a anotar, pues, todas las boletas que un vendedor, un comprador, que compra pan, 22 soles, un sol, dos soles, un doble, señor, tenga su boleta, tenga su boleta, debemos de hacer un resumen, se recomienda tener un resumen promedio de boletas, emitirlas, de tal manera que existen ingresos, en ese día, de una panería que tiende, pues, la mayoría seis, siete días, en un negocio de grifo, por ejemplo, la venta, el servicio de vender el combustible, tiene que estar reflejado, pues, sus datos y la placa, la placa de transportista, es muy importante de registrarlo ahí, en ese documento, ¿no? Que acredite que ha sido el combustible registrado a tal empresa, o hacia tal propietario del automóvil, del bus, que refleje esa información. En otro rubro, por ejemplo, en el rubro de un colegio, un colegio en la boleta de venta, debe de reflejar lo que es el nivel, el grado, la sección, el mes del periodo que se le está cobrando, ¿correcto? Es muy importante que estas boletas, sean emitidas de tal manera, en forma correlativa, de tal manera que la información llegue al área de contabilidad, ya verificada. Esto permite, a SUNA ha implementado también el registro de ventas a través del formato de libro electrónico 14.1, pero va a ser reemplazado a partir de noviembre con el registro de ventas y registros electrónicos REVIEG. Son nuevas estructuras, más estructuras, donde se imparte, pues, toda esta resolución en la número 112-2021. Hay que tener en cuenta que también podemos utilizar para un mayor control lo que son las cuentas por pagar a nuestros clientes, para no fallarles los pagos, no ocurrir a los tiempos. Y asimismo, como en el registro de compra y en el registro de venta, entradas y salidas de mercadería, utilizar el formato 13.1 para llevar un buen control del CARDES. Algunas limitaciones, finalmente, con respecto a los comprobantes de pago electrónico, que hoy en día manejamos bastante en el área de contabilidad. Ya el contador, aparte de ser la parte tributaria, la parte legal, la parte de análisis, interpretación, nos volvemos un poco informáticos, al saber de que todo ahora ya es computarizado, todos necesitamos informática. Entonces, unas limitaciones de control basadas es saber qué tipo de sistema de emisión electrónica vamos a utilizar. Y esta está agrupada mayormente en tres formas que nos da SUNAC. La primera es haciendo uso del portal, la SUNAC. Es un software propio de SUNAC, parecido a nosotros emitir nuestro recibo de honorados electrónicos. Tiene la opción para que necesariamente tenga internet para que funcione, una página web. Es para usarlo por poco volumen de operaciones o para aquellas grandes empresas donde es poca sumisión de comprobantes. No existe pago alguno porque obviamente lo brinda SUNAC a través de su página web del portal. Mayormente utilizamos esto cuando son empresas nuevas y la desventaja pues prácticamente es con respecto al internet, que debe ser un internet de tal manera que tengamos bastante funcionalidad, acceso a la información. El segundo método para usar facturación electrónica es el facturador de SUNAC, que es un software gratis de SUNAC. Nos da SUNAC de tal manera que nos va a poder unir el sistema comercial del cliente con el sistema de la base de datos de SUNAC. Es un puente. Entonces, esto es para mediadas empresas. La base de datos queda en su propio negocio de la empresa, en su propio local, en su propia computadora. Solo se necesita internet para enviar los comprobantes a SUNAC. Es muy importante que el pago que se realiza a través de ese software lo haga una empresa, un ingeniero de sistemas, que permita realizar el software de emisión electrónica conectado a este facturador que se encarga de validar, gestionar, enviar los XML y colocarlos en el servidor de SUNAC. Es muy utilizado hoy día con las empresas porque obviamente no existe pago mensual como ocurre en el siguiente grupo. En el siguiente grupo de preparar una emisión electrónica es a través de los sistemas del contribuyente, más conocido como los sistemas nube. Nube porque está en el internet, porque está alojado en una página web, la base de datos. La base de datos no se encuentra en la empresa, sino se encuentra en un proveedor. Un externo. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque al estar en un externo, obviamente tú necesitas de forma indispensable el internet para hacer una factura en la boleta. La base de datos ya no queda en tu empresa. La debe de tener una empresa autorizada por SUNAC. Un PCE, un proveedor de servicios electrónicos, o un operador de servicios electrónicos. De tal manera que la información esté más segura, más confiable, dado que está fuera de la empresa. Este tipo de proveedores de servicios está publicado en la página web de SUNAC. A veces los contadores le implica al dueño propietario, ve tu sistema, que lo haga alguien, pero ese alguien tiene que estar autorizado. Si va a ser sistema del contribuyente, tiene que estar autorizado. Si es del portal, no necesita que esté autorizado, porque es la página web del portal. Si es el facturador, tampoco es autorizado, porque es un software autorizado por SUNAC. Pero tratando de ser contribuyente, la base de datos ya no queda en tu empresa, sino queda afuera. Lo va a manejar otra empresa que envía la información. En esos casos se debe tener en cuenta que debe estar autorizado por SUNAC. SUNAC coloca el catálogo de empresas autorizadas, PCE y las OCE, que son los operadores de servicios electrónicos. Finalmente, existe un pago mensual anual por este servicio que brindan estas empresas para enviar la información a SUNAC, validarla, generarla, los archivos y tener un almacenamiento en un repositorio web para que el cliente, el usuario final, pueda revisar ese comprobante. Hasta aquí, gracias por la exposición. Ha sido muy interesante compartir con ustedes estos conocimientos. Si existen algunas preguntas, estaría muy atentos a responder. Estimado Paul, gracias por la diserción. Sabemos que actualmente hay bastantes limitaciones de control en nuestros registros, obviamente diarios, de compras, de ventas. Tenemos una pregunta respecto a si no tenemos internet para emitir comprobantes de pago electrónico. ¿Cuál es la solución, estimado Paul? Muy bien. De acuerdo a la pregunta, en este caso existen los documentos de contingencia, que son autorizados por SUNAC a través de una imprenta autorizada de tal manera que refleje en su nomenclatura el término utilizado por contingencia. En eso consiste lo que es utilizar. Hay que tener en cuenta que también según la zona, porque hay que tener en cuenta que a veces no llega internet a una zona, entonces se utiliza este tipo de documento de forma manual, pero existe una leyenda que es utilizada por contingencia. Pero de todas maneras, eso se informa SUNAC, sí o sí, con la finalidad de obviamente generar el libro electrónico respectivo. Muchas gracias, Paul. Por interno nos hacen una pregunta respecto a de quién es la responsabilidad de la emisión electrónica, del dueño de la empresa o del área de contabilidad. Acá la responsabilidad es del dueño de la empresa. El dueño de la empresa, así como coloca un responsable en caja para realizar la cobranza de sus productos, al pasar un post, a colocar la clave, recibir la tarjeta de crédito, al verificar si ese billete es falso, esa moneda es falsa, también es responsable de enviar la información a SUNAC. Entonces es responsabilidad del dueño de que colocar, y eso se recomienda bastante, de que tengan nociones de administración financiera, contabilidad. A veces la empresa quiere ahorrar dinero y coloca pues a un vendedor que de repente falta capacitarle y hacerle conocimiento que a través de un sistema de emisión electrónica tiene que tener estos puntos, ¿no? Enviarlo con tres días máximo de atraso. De enviarlo, por ejemplo, que la boleta mayor a 700 soles, mayor o igual a 700, tiene que ir con DNI. Y hay ciertas cositas que hay que indicarle al propietario. Es por eso que la responsabilidad cae sobre el dueño de la empresa. Está bien, Paul, creo que estamos dejando en claro varias dudas por allí de nuestros colegas. Por último, nos hacen una pregunta por interno. Diferencias entre el proveedor de servicios electrónicos y operador de servicio electrónico, estimado Paul. En este tipo, gracias por la pregunta, en este tipo de diferencias entre un proveedor de servicios electrónicos y un operador de servicios electrónicos, indica lo siguiente. En un proveedor de servicios electrónicos, te permite agilizar los comprobantes electrónicos y envía esos comprobantes a su NAC. Obviamente con la validación. En cambio, una OCE, aparte de hacer todo esto del proveedor de servicios electrónicos, lo que hace es almacenarlo en sus servidores, de tal manera que ellos lo van a tener almacenados para con la finalidad de que un cliente pueda acceder a ellos, pueda bajar sus archivos XML, pueda bajar sus archivos PDF, y asimismo, en este caso, la responsabilidad de una OCE recae más. Ellos son acreedores a una validez de ISO, de control de calidad, de tal manera que les hace más confiable. Hoy en día son 14, 16 OCE, que mayormente son exigibles para empresas muy grandes, con mucho volumen de información. De igual manera, los proveedores de servicios electrónicos son alrededor de más de 100 autorizados, que hay que tener en cuenta que los dos cumplen la misma finalidad, enviar la información a la SONAD, uno más que otro en lo que respecta a capacidad y tecnologías. Bien, estimado Paul, vemos que actualmente existe bastante avance en este tema de tecnologías de la información. Agradecemos la diserción efectuada por tu persona, tu experiencia. Esperamos que haya sido de grato aprendizaje para todos nosotros. Entonces, Paul, unas palabras para los oyentes que nos escuchan. Para ir terminando, Paul. Bueno, agradecer a la Junta Nacional de Cano del Colegio de Contadores, de los colegios, asimismo al grupo como miembro del servicio técnico, en haber aportado mis conocimientos en este tema muy importante que hoy acoge a la contabilidad. Gracias a ustedes. Gracias, Paul. Felicitaciones por la exposición. Sabemos que nuestro ponente, además de contador público, es ingeniero de sistemas, quien conoce el día a día de estas limitaciones de control en nuestras TICs, amparadas obviamente en nuestra contabilidad. Agradecemos tu exposición, Paul, y esperemos que haya sido de bastante utilidad para nuestros participantes que nos siguen desde Facebook Live de la Junta de Canos del Colegio de Contadores del Perú. Gracias. Gracias.